Bueno, ando con la garganta si se me escucha mala voz. Para que se ríen un rato, he de decir que soy el motero más pendejo sobre el planeta Tierra y creo que al primero que vea, el primero de todos los que vean este video, claro, o sea, refiriéndome a mí, al primero que se le rompe la puta placa. Ya, se perdió, no sé dónde mierda. Y recién me entero que hay un puto, una puta, qué sé yo, un hueco o algo para poner un tornillo más. Así que solo le puse los dos putos tornillos aquí y el viento de mierda se encargó de romper la placa. Así que ya puse la denuncia. Y para que se ríen, aquí está el motero más pendejo sobre el planeta Tierra, que se le rompe la placa, se le pierde. Ay, Dios mío. Esta moto es una joya. Me ha salido una joyita esta moto, señores. Gracias. 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 Gracias.